Un grupo de agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, arrestó a 75 inmigrantes indocumentados en el norte de Texas y Oklahoma durante una operación que se llevó a cabo por cuatro días. Los extranjeros fueron arrestados por agentes de la Oficina de Detención y Deportación y son originarios de siete países. Estos son México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Kenia, Ecuador y Vietnam. ERO es la división de ICE que procesa las deportaciones con órdenes por un juez. La mayoría de los inmigrantes indocumentados detenidos en la operación tenía antecedentes criminales que incluían crímenes como posesión de drogas, asalto, entrada ilegal, posesión de marihuana, posesión de armas y robo de identidad. El 17 de junio, agentes de ICE detuvieron a un hondureño acusado de violación en primer grado de un menor y permanece bajo custodia de las autoridades federales a la espera de ser deportado. Mientras que el 20 de junio, oficiales arrestaron a un hombre de nacionalidad mexicana que fue declarado culpable de posesión de drogas con la intención de entregarlas, cargo por el que se le impuso una sentencia de 10 años. El hombre permanece bajo custodia de ICE mientras se resuelve su deportación. Las operaciones que nuestros oficiales del ICE realizan proporcionan un beneficio vital a la seguridad pública de las comunidades locales al eliminar a los extranjeros criminales de las calles, dijo Mark Moore, director de la oficina de campo de Ero en Dallas. Estas operaciones también ayudan a mantener la integridad de nuestras leyes de inmigración, añadió Moore en un comunicado. La agencia recordó en el comunicado que ICE lleva a cabo operaciones de este tipo diariamente en todo el país como parte de sus esfuerzos para proteger la nación, mantener la seguridad pública y proteger la integridad de las leyes de inmigración y controles fronterizos. Esta semana ICE advirtió que hará inspecciones en sitios de trabajo para asegurarse que las empresas no estén contratando inmigrantes indocumentados. Este martes, un vocero de la agencia aseguró que planean visitar 3.282 empresas en los 50 estados del país y Puerto Rico, mientras toman las medidas para castigar a aquellas que violen las leyes. Cuando realizamos estas operaciones en los centros de trabajo, nuestra meta es encauzar penalmente a los negocios que usan empleados indocumentados, dijo Matthew Alvance, director en funciones de ICE, en una conferencia de prensa.